... Hola muy buenas noches, soy José Lanchazo Cowell y les doy la bienvenida de nueva cuenta a Política en Corto. Como ustedes saben, el próximo 1 de julio habrá elecciones para cinco diferentes cargos. Presidentes de la República, senadores de la República, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. Tomando referencia a las últimas procesos electorales que hubo en el Estado de México de gobernador, pareciera que el movimiento de la Regeneración Nacional que encabeza López Obrador sería quien se llevará un mayor número de espacios. Sin embargo, las encuestas también marcan ventaja para ese partido político, aunque hay que tomar en cuenta que las encuestas no pueden ser una referencia concreta. Antes de iniciar esta entrevista, platicaba con Mario Arana, el personaje que vamos a presentar el día de hoy. Él es candidato a diputado local por el distrito con cabecera en Nicolás Romero y le preguntaba si hay que tomar como referencia las encuestas. ¿Cómo ve el escenario? ¿Las encuestas valen o no valen? Mi querido Alan, buenos días. Gracias aquí por permitirme platicar contigo. Pues creo que la historia no miente y de los últimos años las encuestas se han equivocado. Entonces, pues creo que las condiciones son otras. Hoy creo que las encuestas han quedado a deber y no son muy confiables que digamos. Ahora, ustedes como candidatos, ¿cuál es su referencia para medirse si van bien, si hay que reforzar en alguna colonia en específico? ¿No son encuestas? ¿Cuál es la referencia? Creo que esa es la aceptación de la gente. Mira, nosotros desde el primer día, desde el 24 que inició la campaña, 24 de mayo a las cero horas iniciamos. Y créeme que ha sido una aceptación increíble la gente. He caminado actualmente por cuatro colonias, son cuatro días y los cuatro días hemos salido a tocar puertas. Y la verdad es que ahí es donde te estás midiendo realmente, porque la gente te encuentra, te saluda, platican contigo. No hemos tenido ninguna persona que nos diga algo malo. Al contrario, qué bueno, vamos a ganar, échenle ganas. Ya es tiempo de que se le dé la oportunidad a otras personas. Y yo creo que no hablamos de un cambio de personas, sino de un cambio de gobierno. Pero, ahora, usted es una persona conocida aquí en el municipio de Nicolás Romero. No es su primera participación electoral. Ha tenido participaciones en anteriores procesos electorales. ¿Esto es una ventaja frente al electorado? Creo que sí. Sinceramente sí comparto, porque independientemente de que fui candidato en el 2012 y posteriormente en el 2015 a la presidencia municipal, hoy participamos como aspirante a la diputación local, pues claro, porque hemos seguido activos. Tampoco no es un plus, porque conozco mucha gente que participa, se aleja y algunos años después regresan. Y nosotros, aún sin haber logrado el triunfo por medio del PAN, por medio de la asociación civil que tenemos, apoyos con un granito de arena, hemos seguido trabajando cerca de la gente, hemos seguido bajando recursos, no nos hemos alejado del escenario político. Entonces, creo que sí la gente nos ve con esa oportunidad, porque nos hemos mantenido cerca de ellos, escuchándolos, apoyándolos de acuerdo a hasta los alcances que hemos tenido. Y, pues bueno, esperemos que la gente responda de la manera que nos esperamos, porque hemos seguido día a día trabajando y escuchándolos cerca de ellos. Ahora, ¿por qué la persistencia en participar electoralmente? Digo, hay muchos personajes que dicen, no, le entras a la política, porque la política es desgastante, los partidos políticos sufren una crisis de credibilidad. ¿Por qué mantenerse en la idea de tener esos espacios de participación? Fíjate, Alan, que yo soy de Nicolás Romero 100%. Aquí, no así en Tlalnepantla, pero porque ahí está el hospital y de ahí me trajeron para la... No, sí, y de ahí me trajeron para acá. Y créeme que quiero mucho a Nicolás Romero. ¿Por qué participar en la política? Porque nuestro municipio necesita realmente alguien que se preocupe por las necesidades de la gente que vivimos aquí. Y nosotros hemos visto a lo largo de los años cómo se ha deteriorado nuestro municipio. Tal parecerá que nuestro municipio está encapsulado, porque yo veo municipios como Atizapán, Iscali, Naucalpan, Huizquilucan, que han crecido de una manera ordenada, en algunos casos, con buena infraestructura vial. Y nosotros seguimos atrapados en el tiempo, en el sentido de salir únicamente a trabajar, regresar a trabajar con pérdidas de tiempo en el transporte de tres horas para entrar, tres horas para salir. Y pues obviamente eso a la gente, yo incluso como empresario de aquel municipio, pues te limita mucho el poder crecer. El tema de la falta de oportunidades para los jóvenes, tengo dos hijos, uno de 31 años y otro de 26. Y ver las condiciones, que no hay una oportunidad de ellos. El tema de la inseguridad, que es un tema que a veces es muy difícil de entender, porque a todo es un tema nacional. Pero si nosotros como ciudadanos no entendemos la necesidad de hacer algo por nosotros, pues ya nos dimos cuenta que el gobierno nos queda de ver. Yo le pongo, por ejemplo, mucho a la gente. Este pueblo, o este municipio de Nicolás Romero, de los años a finales de los 80 para acá, cambió muchísimo, porque después del temblor llegó mucha gente de provincia o del Distrito Federal a arraigarse aquí en el municipio. Y vimos cómo esa gente ha logrado sacar sus colonias adelante. Y ¿sabes cómo lo hacen? Trabajando ellos mismos. A mí en lo particular, yo vivo en Barrón, vivía hasta que me casé y posteriormente compramos un terreno, donde cuando llegamos no había servicios. Y entre los vecinos hicimos la zanja para el drenaje, entre los vecinos hicimos ahí la faena para echar la pavimentación. Entonces me queda claro que cuando el ciudadano se compromete a hacer algo, lo hacemos juntos y lo hacemos bien. Porque el gobierno, pues a veces dice, sí te voy a ayudar, pero a cambio de condicionarte si votas por mí, te lo voy a dar a cambio de que si vas a la marcha. Entonces todas esas cosas, no en lo particular a Mario Arana, no le parecen. ¿De qué viven las familias de Nicolás Romero? Normalmente el transporte y el comercio. Es la principal base de trabajo aquí. Y la mayoría de la industria, pues está en Atizapán. De hecho nosotros somos prácticamente mano de obra para Atizapán. Hay desde Zona Esmeralda gente que suben, platicaba yo con algunos amigos que van a trabajar por esa zona y los camiones suben y bajan, pero llenísimos. Gente que van a cortar el pasto, o sea, a jardineros, hay personas que van a hacer limpieza las casas, meseros, cocineras. Y los camiones, aunque suben por la autopista, sube muchísima gente para allá. Y la verdad es que es increíble que aquí en el municipio no tengamos que ofertarle a las gentes oportunidades de empleo. Es increíble. Entonces se ha destapado, se ha deseado de una manera muy grande el tema del comercio ambulante, porque la gente busca sus oportunidades sin salir del municipio. Hay quienes no ubican perfectamente a Nicodás Romero, está cerca de Atizapán y Zaragoza, y comunicado por la autopista de La Chamapa, lo que hace que tenga una comunicación contundente. Sin embargo, frente a esos municipios, pareciera que Nicodás Romero vive rezagos importantes. ¿Usted está de acuerdo con la transformación que ha tenido su municipio? Mira, fíjate que curiosamente es increíble que nuestro municipio sea un municipio que a mitad del siglo XX y desde el siglo XIX fue cuna de la industria a nivel nacional. Nicolás Romero se asentaron de las primeras fábricas y la verdad es que hoy en día es un lugar que muy poca gente conoce. Cuando tú andas, vas a la escuela, vas a la universidad, vas a la preparatoria y te preguntan dónde vives en Nicolás Romero. ¿Y eso dónde queda? Así es. Y todo el mundo, nosotros les damos de referencia, conoce Atizapán, sí, adelante Atizapán, en Villa del Carbón, no. Estamos entre Villa del Carbón y Atizapán, Zaragoza. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en nuestro municipio se ha habido un rezago si la misma gente no lo conoce. Y digo, se han hecho cosas importantes, pero creo que muy, muy limitadas en cuanto al crecimiento que hemos tenido en el municipio. En estos recorridos que ha llevado a cabo en estos primeros días de campaña con la sociedad de aquí de Nicolás Romero, ¿qué le plantea? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus necesidades? Bueno, yo creo que el mayor tema y que no es el tema de la inseguridad. No hay lugar ayer, precisamente, caminando por las calles de la colonia El Tráfico, una señora panista muy molesta, pues yo me acerqué a saludarla. Yo no la conocía, la señora. Ella me refirió que hace muchos años, dice, cuando el pan, yo participé mucho tiempo en el partido y es increíble, dice, tengo un café internet y me robaron mi internet. No se vale porque con muchos sacrificios logré juntar un dinero para poder poner mi negocio y ustedes ahorita vienen a prometer. Me molesta la señora y tiene razón, Alan, porque el fruto de su esfuerzo, la señora quiere salir adelante y en abrir y cerrar de ojos llegan y te quitan la voluntad y las ganas de trabajar. Te sientes frustrado. Yo creo que ese es el mayor conflicto que tenemos o el mayor problema que tenemos en Nicolás Romero. El tema de la inseguridad, que es un tema nacional, como todos sabemos, porque no es un solo Nicolás Romero, pero sí es importante. No hay lugar donde no vayas, las casas enrejadas, los comercios enrejados, la gente diciendo afuera de mi casa me robaron. El transporte público es un problema ahí bastante igual. O sea, no hay día, me decía una señora, señor Mario, salgo de mi casa a las 5 de la mañana y ¿sabe con cuánto me voy? Con lo del transporte nada más. Dice, es más, ni teléfono, porque me han asaltado 6 veces. Entonces, dice, ¿qué me llevo? Dice, lo peor del... La señora me decía, esto fue en Independencia, me decía yo, lo peor del caso es que es la misma gente y lo hemos denunciado y nos vuelven a asaltar y los detienen y a los 3, 4, 5 días ya otra vez están arriba del camión asaltando. Creo que en el tema de impartición de justicia también hay mucho que hacer porque el problema de la inseguridad también es un reflejo de la falta de impartición clara de justicia en México. Yo creo que en cualquier entorno como ciudadanos que queremos los mejores servicios, queremos sentirnos seguros, queremos desarrollo económico, aumento de empleo. Pero vamos, un diputado no puede hacer todas estas cosas, un diputado va a hacer leyes frente a la realidad de su distrito. ¿Qué es lo que sí se está comprometiendo con los habitantes en caso de que le den su voto? Mira, yo creo que el tema de hacer leyes, o sea, efectivamente, porque esa es la función de un diputado, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer porque está cerca de donde se pueden bajar y gestionar recursos. ¿Cuántas veces hemos sabido que el gobierno, tanto federal como estatal, maneja ciertas partidas presupuestales y que desgraciadamente no ves que se apliquen realmente lo que están acordando? ¿Cuál definen los presupuestos? ¿Cómo se debe orientar el gasto? Entonces, si nosotros no estamos al pendiente de todo eso, o el diputado está nada más a ver qué me toca para definir cuánto le van a dar a mi municipio, yo creo que no, tenemos que alzar la voz y decir que Nicolás Romero necesita más infraestructura y que el gobierno del estado verdaderamente ese recurso que se baja se aplique para lo que es. Porque muchas veces tenemos aquí, de veras, en este caminar que tengo por mi municipio, me encuentro en la colonia Lomas de Guadalupe, donde es una calle enorme y que según ellos dicen que la calle ya la fueron a pedir y que les dicen que ya está pavimentada, autorizada en un informe de gobierno del gobernador Actuero Montiel, donde esa calle se pavimentó y tú vas a la calle y la calle no está pavimentada. Entonces, si se bajó ese recurso, ¿dónde se quedó? ¿Dónde están los diputados para checar esos temas? Entonces, habría que estar muy al pendiente de todo eso. Mi municipio necesita mucho y créeme que estamos dispuestos a entrarle hasta donde sean nuestras capacidades para que esos recursos y gestionar lo que sea necesario y sobre todo estar al pendiente no solo de bajarlos, sino de que se apliquen y que la gente vea que en este caso el diputado, su diputado, está al pendiente de que el recurso se aplique como debe de ser. En un momento regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales. En Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. ¡Únete a la discusión! Continuamos con más. Estamos de la gracia y seguimos platicando con Mario Aranda, se lo comentaba al inicio de este programa. Él es candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano a diputado local por el distrito con cabecera Nicolás Romero. Y, candidato, yo creo que en diferentes puntos del Estado de México y no solamente de esta entidad, sino del país, persisten cacicazgos políticos. Quizá en Nicolás Romero hay quien no lo vea, pero en los últimos años ha habido un marcaje de los Obreira, de los Castro, que han tenido el control político del partido de mayoría en este momento en el municipio. ¿Es correcta esta apreciación? Yo creo que sí, la gente lo percibe. Cuando tú caminas por las calles, la gente te dice pero mira, yo creo que más allá de las personas es el tema de los partidos políticos. La gente está harta porque tú vas con, independientemente del partido que tú puedes ir ahorita representando un frente con PRD, con Movimiento Ciudadano y con el PAN, la gente ya no le crea a los partidos políticos. La gente ve al político como una gente corrupta, una gente que va a robar, una gente que va, les pide el voto y no los vuelve a ver. Ese es el principal. ¿Y para qué viene si después no lo volvemos a ver? ¿Y qué va a pasar si gana, si no lo voy a volver a ver? Usted viene y me habla en estos momentos. Entonces creo que el hartazgo de la gente sí. Efectivamente el tema de Nicolás Romero es un tema complicado porque ya son 12 años que vienen manejando las mismas personas la cuestión política del municipio, pero también creo que los partidos políticos tal vez no le hemos ofertado o no hemos sabido ofertarle al ciudadano ese cambio para que volteen a ver. Nosotros hemos estado cerca de lograr el triunfo en las dos elecciones pasadas, pero algo pasó por ahí que la gente al final de cuentas decidió no permitirnos llegar. Hoy con más experiencia vamos a regresar y vamos a demostrar a la gente que sí hay personas que queremos gobernar mejor, traemos una fórmula bastante buena dentro del frente y vamos a ganar este primero de julio. Candidato, en Nicolás Romero existe la percepción de que se mantienen casi cargos del PRI en el poder, los Sobreira, los Castro. A nivel nacional esto es una realidad, pero también en el Estado de México, concretamente en el caso del PRIismo. ¿Esto que se percibe desde afuera es real aquí en el municipio de Nicolás Romero? Pues sí, yo te comentaba, Alan, que efectivamente ya es un gobierno de 12 años, que probablemente, y yo espero que no, suba 15 años, pero no lo creo porque estoy seguro que en esta ocasión el frente con los candidatos que traemos vamos a ganar. Pero mira, más allá de todo esto, creo que debemos de enfocarnos nosotros a platicar con la gente, a convencer a la gente de que verdaderamente hay personas que se preocupan porque Nicolás Romero tenga un gobierno digno. Yo le digo a mi equipo, miren, todos, todos luchamos por ganar. Vamos a preocuparnos por lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a preocuparnos por ir a tocar las puertas y escuchar al ciudadano y ayudarlo, porque hoy en día no basta con escucharlo. Mira, yo he escuchado amigos políticos que me dicen, tú platica con ellos, apapacha, los diles, y con eso se tranquilizan. No comparto ese tipo de ser política, es volver a lo mismo, engañar al ciudadano. Es la forma de ser política antes, ¿no? Creo que han cambiado las cosas. Mi visión es diferente, creo que al político hay que ayudarle. Yo siempre les digo, si las cosas las hacemos juntos, las cosas se cuidan y se valoran más. Y esto es porque cuando tú pintas la banqueta con tus vecinos, hasta pasa el pelo y lo pones para que no la ensucie. Y si ves que alguien la pinta, no te interesa. Entonces creo que cuando participamos los ciudadanos, en ese sentido les digo, vamos a preocuparnos por esto. Los demás partidos que hagan lo que tengan que hacer, yo no me preocupa ni lo que hagan en estos momentos los candidatos de los otros partidos porque mi interés está enfocado en llegar con los vecinos de Nicolás Romero, el convencerlos que somos el mejor proyecto en estos momentos para Nicolás Romero y en invitarlos a que voten por nosotros. Y la verdad es que la aceptación es muy buena. Si nos detenemos a pensar en qué están haciendo de los diferentes colores, pues creo que eso demerita el trabajo de nosotros al tener un miedo que realmente en estos momentos, te lo digo, no existe porque estoy seguro que vamos a ganar. Bueno, usted tiene su propia percepción política de lo que va a pasar, pero viene Martín Sobreira nuevamente como candidato a presidente municipal del PRI, obviamente si son aliados el Verde y Nueva Alianza y por otro lado el posicionamiento que las encuestas le dan al partido Morena no solamente aquí Nicolás Romero sino en el Estado de México y a nivel nacional. ¿Cuál va a ser la estrategia? Mira, nosotros tenemos que salir, yo reitero, las encuestas no votan. Me decía un amigo hay que pintar bardas y también decían las bardas no votan. Hoy tenemos que hacer una campaña como decimos en el PAN, suela, sudor y saliva, las tres heces. Si no conocemos, yo tengo la fortuna de haber vivido dos campañas y te puedo decir que conozco el municipio de lado a lado de este oeste, todo lo conozco y conozco y sé que las problemáticas no son las mismas en Llano Grande que en San Juan Antlihuaca no es lo mismo los problemas que puede tener el centro de San Pedro con los que puede tener Magú. O sea, todas las comunidades tienen problemas diferentes y una de las ventajas es que al menos Mario Arana sí los conoce y ha escuchado a toda la gente del municipio. Creo que eso es un plus para nosotros porque podemos acercarnos cuando llegamos a platicar con ellos y decirles sobre de qué problema vamos a ayudarles en su comunidad porque te digo no basta con llegar y decirles pues yo quiero ayudarte si no conozco el municipio si no soy del municipio si no vivo en el municipio o sea, nosotros no podemos poner a un es como decir voy a poner a un doctor en obras públicas y en educación voy a poner a un ingeniero y en seguridad pública no sé, o sea, no podemos jugar a eso. Hoy conocemos los problemas de los ciudadanos y creo que eso es un plus para nosotros tenemos que regresar con los ciudadanos que nos han apoyado en las elecciones pasadas y que al final de cuentas nos siguen viendo bien porque Mario Arana no ha dejado de trabajar Mario Arana ha sido un ciudadano que se sigue frecuentándolos que sale a la calle y que es muy agradable ver como la gente te sigue saludando te siguen échele ganas don Mario oiga don Mario le vengo a pedir esto oiga don Mario ¿por qué no nos apoyan la comunidad con esto? y eso creo que es un es un plus para nosotros que nosotros que la estrategia pues es seguir escuchando a la gente ayudándola aprovechar el trabajo que hemos venido haciendo y también reconozco que ellos las debilidades es que muchos de los candidatos no son de Nicolás Romero no viven en Nicolás Romero no conocen Nicolás Romero y por lo mismo no saben las necesidades de la gente de Nicolás Romero ¿percibe que la gente de aquí de su distrito esté preparada para ese voto diferenciado? ¿por un lado el presidente de la república quizá el senador los diputados y por otro lado los diputados y alcaldes? fíjate que en el 2012 curiosamente se dio un tema muy complejo en el municipio en el 2012 el candidato a nivel presidencial ganó en ese tiempo el PRD que encabezaba López Obrador ganó la elección presidencial el actual presidente Peña Nieto quedó en segundo lugar y en tercer lugar el PAN con Josefina Vázquez Mota sin embargo en la elección municipal ganó el PRI con Martín Sobreira nosotros quedamos en segundo lugar y en tercer lugar quedó el PRD entonces no cuadran los escenarios de decir la gente la gente nos damos cuenta que si hay una diferencia de voto pero a mi me queda claro que el interés de nosotros es salir a pedir el voto por el frente nosotros nos interesa que gane Ricardo Anaya que ganen los candidatos del frente y la verdad es que no comparto no tengo la visión de salir a pedir un voto diferenciado solamente por usted creo que no es lógico ni siquiera es ético me siento orgulloso en estos momentos de pertenecer al frente soy panista por convicción no por conveniencia y aquí estamos dando la cara por el frente por los candidatos del PRD de Movimiento Ciudadano y del PAN y también pidiendo el voto obviamente para Ricardo Anaya aquí cuenta el peso de las estructuras de los partidos políticos el peso de las estructuras ¿pesa? claro que pesa mira yo te ponía el ejemplo y a las gentes cuando platico con él les digo en el 2012 nosotros hacemos alrededor entre PAN PRD y Movimiento Ciudadano más de 100 mil votos cuando el PRI nos ganó con 52 mil votos o sea es una diferencia del 2 por 1 obviamente las condiciones eran otras en el 2015 con una elección muy mala muy mala tanto para MC como para para el PRD donde los dos hacen alrededor entre los dos de 13 mil votos nosotros hacemos 40 la idea es que aún con esos votos en una elección muy mala de ellos si lo sumáramos son 53 mil votos y ellos nos ganaron con 54 mil o sea estamos dentro de la pelea si las matemáticas que dicen que es la ciencia más exacta del mundo no mienten entonces nosotros estamos dentro de la pelea con las estructuras y el trabajo de Movimiento Ciudadano del PRD en el 2015 perdón en el 2017 con Juan Cepeda de 7 mil votos que había hecho el PRD subió a 15 mil obviamente creció creció entonces creo que con esas estructuras y el trabajo que el PRD y Movimiento Ciudadano que los vemos muy activos en el estado bueno aquí en el municipio mis amigos del PRD y Movimiento Ciudadano creo que esa va va a marcar la diferencia en la elección pasada o en elecciones pasadas el PRI iba con Nueva Alianza y con el Verde Ecologista y nosotros íbamos solos hoy ellos van solos y nosotros vamos con PRD y con Movimiento Ciudadano y déjame decir otra cosa Alan el PRD tiene mayor presencia y mayor estructura que el Verde que Nueva Alianza que Movimiento Ciudadano que los demás partidos sí exactamente podríamos decir que es tercera fuerza en estos momentos en cuanto a en estructura el PRD para ir concluyendo esta conversación que le agradecemos ¿qué va a estar haciendo en los próximos días? ¿hay que hacer campaña cercana casa por casa pequeñas reuniones eventos con mucha gente? ¿qué va a ser? vamos a seguir recorriendo el municipio la verdad es que los días que nos quedan de campaña 28 días son muy pocos para recorrer mi municipio es enorme Nicolás Romero es uno de los municipios más grandes del Estado de México y yo creo que el seguir recorriendo las colonias con jornadas alrededor de iniciamos a las 9 de la mañana paramos a las 2 de la tarde para hacernos un taco y regresamos a las 4 para de ahí parar a las 6 y después posteriormente reuniones más en corto con algunos líderes para seguir sumando y acordando creo que desde el punto de vista de Mario Arana y de acuerdo a la estrategia que nos planteamos es lo mejor que podemos hacer no podemos llegar de nuevo al meeting donde se subieron al templete y la gente no te hace caso o donde la gente la tienen que llevar con dádivas que no comparto yo siempre en el PAN hemos dicho vamos a enseñar a la gente a pescar no darles el pescado entonces si nosotros recorrimos a ese casa por casa los mercados a los locatarios de mi municipio creo que podemos platicar con ellos yo soy muy platicón y me encanta escuchar a la gente compartir con ellos y escuchar realmente porque cuando la gente llegas y la saludas y le das un volante no le veo sentido a la gente hay que preguntarle hay que conocerla y a veces llegas y te encuentras con ciudadanos que no quieren platicar el día de ayer en una tortillería nos encontramos con una muchachita de nombre sin más no recuerdo Chabela ¿cómo sería su nombre? Isabel Isabel porque yo decía te dicen Chabela y me dice es que sabe que dice yo no voy a votar ¿por qué no vas a votar? porque no creo porque la verdad todos son iguales y vuelvo a lo que comentábamos hace un rato después de platicar ¿qué te parecen? 15, 20 minutos por ella con ella le pedimos la oportunidad le dijimos tienes la obligación de votar independientemente de que no votes por los canetos del frente vota participa o sea porque es importante al final terminó darnos un buen salud decir está bien señor voy a votar por ustedes no sé si sería por quitarnos de encima pero en realidad es esa lo que salimos a la calle a convencer al ciudadano al indeciso no a ir saludando a la gente no a ir apapachando a la gente que ya está con nosotros no yo le pido a la gente de mi equipo yo no los quiero conmigo yo los quiero en las calles convenciendo y sumando voluntades porque esa gente ya está convencida y si hacemos mítines donde vas a ver a las mismas personas en cada evento porque ya me tocó ya lo viví en las elecciones pasadas y llegabas a un mítine y veías a los mismos y llegabas a otro mítine y veías a los mismos y eran cuatro mítines y decías oye a ti ya te saludé cinco veces ¿dónde está la inquietud de salir? yo quiero que la gente así ande con tres cuatro personas en la calle y que las otras cincuenta cien los que están en el proyecto vayan a tocar puertas conmigo a otros lados para que podamos recorrer el municipio y a recoger esas inquietudes de los vecinos de Nicolás Romero están representados los tres partidos políticos en el proyecto de Nicolás Romero así es nosotros dentro de la planilla el PRD va en la tercera y quinta posición y Movimiento Ciudadano en la sexta y en la perdón al revés Movimiento Ciudadano va en la segunda y en la quinta y el PRD va en la tercera y en la sexta dentro de la planilla ¿y se acompañan los candidatos de presidente a diputado federal? hemos hecho eventos donde compartimos el día de ayer tuvimos la fortuna de que la senadora Laura Rojas nos viniera a acompañar a hacer campaña por la colonia en el tráfico y la verdad muy buen recibimiento de la gente muy buen ánimo independientemente de que nosotros nos acompañaban te parece bien 60, 80 personas entre los tres candidatos yo creo que con la suma de vecinos que nos anduvieron ayudando a tocar casas y convenciendo a los ciudadanos llegamos a reunir ahí un promedio como de 300 personas caminando y tocando puertas y platicando con muchísima gente y ahí es donde recoges realmente el sentir del joven que estaban ahí en la banqueta y platicando con ellos lo mismo es que no creo y bromeando con ellos a ver mi chavo pues que te pasa no pues es que ustedes nada más vienen y bromeando con ellos terminan diciendo pues necesitamos un espacio aquí mira venos sentados en la banqueta porque no tenemos un lugar donde ir a recrear entonces si recoges realmente ahí la mentalidad o las necesidades del ciudadano entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer terminamos platicando con ellos y la verdad es que los chavos también dispuestos a salir a dar batalla se sumaron allá al proyecto acompañándonos pasamos a una casa donde una muchacha que la conocen como veneno porque así me lo dijo yo que tiene un gimnasio de box igual nos hizo favor de invitarnos ahí y uno de los muchachos que andaban ahí tirando golpes se sumó y anduvo acompañándonos ahí ya después toda la campaña y a las 7 de la tarde que estábamos ahí en casa de campaña haciendo un recuento ahí estaba con nosotros y dice mañana aquí nos vemos ¿hay operación electoral de algunos partidos políticos de oposición al PAN que estén repartiendo cosas para tratar de favorecer a esos partidos políticos? pues yo creo que mira es un tema muy difícil de erradicar en Nicolás Romero algo que a mí me me preocupa y de alguna manera te molesta es el tema de la compra de votos el dar algo a cambio del voto el dar algo y se lucra mucho aquí el tema es que se lucra mucho con los programas sociales o sea a mí me habla una persona no puedo decir su nombre porque es excelentemente amiga mía de Francisco I. Madero y me dice oiga don Mario tengo un problema me vinieron a ver y me exigen y me dijo fulano de tal que tiene el poder para quitarme con el programa si no voy al mitin pero no así me lo dijo o sea me empezaron a invitar bien y cuando yo le dije que no porque estaba con el pan se molestaron y una de las personas me dijo yo tengo el poder para quitarte el programa si la verdad usted sabe que yo pago renta usted sabe que pues no tengo marido y necesito del programa le digo mira no te preocupes al final me dice pero sabe que don Mario yo voy a votar por usted y voy a votar por ustedes pero me están no te preocupes caminamos por la colonia granjas Guadalupe y me encontré a tres comerciantes ahí en la calle es que a mi me invitaron pero yo no fui me querían obligar a ir pero sin embargo otro me dice yo si fui yo si fui en otro local este y pues desgraciadamente si no vamos pues nos castigan entonces pero la gente te dice pero no vamos a votar por ellos entonces creo que eso de mostrar el músculo creo que eso decir somos no se demuestra porque de esa manera obligar al contrario la gente se siente utilizada y creo que eso voltea mejor ver otras opciones que decir con ellos porque no porque los están intimidando y creo que no es el método ni el medio para lograr ganar una elección Candidato muchas gracias No Alan yo te agradezco a ti la oportunidad de platicar y gracias al auditorio y esperemos que este 1 de julio salgan a votar y voten por los candidatos del frente y me dará mucho gusto que cuando tome protesta estés ahí haciendo otra entrevista Muchas gracias y los invito a que nos siguen en nuestra próxima conversación aquí en Política en Corto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!